Tico el Inmigrante W.O.R. Records Tú, en mis sueños siempre estás ahí Tú, mi deseo que anheló por mí Tú eres tan bella Con el reflejo de esa con el mar Tú eres tan bella Con el agua que cae en un manantial Tú eres tan bella Con un domingo lleno de humedad Tú eres tan bella Que cualquier hombre se puede enamorar Tú, en mis sueños siempre estás ahí Tú, mi deseo que anheló por mí Ella se activa cuando nota agresividad Yo me la juego y ella se invicia más Ella responde a mis latidos de un hombre sensual Y a mi nena no puedo comparar Tú eres tan bella Con el reflejo de esa con el mar Tú eres tan bella Como el agua que cae en un manantial Tú eres tan bella Como un domingo lleno de humedad Tú eres tan bella Que cualquier hombre se puede enamorar Yo me la pasaría mirándote todo el día Y yo viviría gozándome la vida Mami es glorioso sentir tu compañía Es una poesía Tú, en mis sueños siempre estás ahí Tú, mi deseo que anheló por mí Tú eres tan bella Como el reflejo de esa con el fan Tú eres tan bella Como el agua que cae en un manantial Tú eres tan bella Como un domingo lleno de humedad Tú eres tan bella Que cualquier hombre se puede enamorar Dedicada para todas las mujeres del universo Y el mundo entero Tico al inmigrante Venezuela DJ Yurva Puerto Rico Ajá Tra Y coge el mambo Coge el mambo Coge el mambo Coge el mambo Quase el mambo Coge el mambo Coge el mambo Y cuge el mambo Tú eres tan bella